Vamos a llegar a lo que se llama el Batay de Cacata, Ticen el Gallo. Ticen el Gallo, llegaste aquí en el Batay de Cacata. Ven a romper el batay después para llegar a Guaymate, a compartir a todos los amigos de Guaymate. Ese es un super día para todos los amigos, todos los servidores del domicilio, escuchando a Ticen el Gallo. Bendiciones a todos. Ese es el gallo, amor, soy yo sola. Hay un bulto. Yo he acelerado para el compromiso del domicilio. Yo no he acelerado por problemas, por ninguna dificilación. Bendiciones a todos los amigos. El único, Ticen el único. Ven aquí. Al vivo, estamos aquí en el Batay de Cacata 2024, rompiendo con Ticen el Gallo. El único, el único. Lo que él te dice, eso es. El único que clara. Eso es, nosotros tenemos dos músicas, nosotros tenemos bombas para gozar. Dile, dile, dile. Estamos aquí apoyando a Ticen el Gallo. El único, al más duro. Si hay otro, es copia. Aquí todo el mundo sabe, el único fuerte, la lucha dominicana, que nunca tiene competición con nadie, se llama Ticen el Gallo. El único gallo que canta por la mañana, a todas las horas, hasta la noche, a las dos de la noche, Ticen el Gallo. Muchas bendiciones, y cada día vamos a ser pa'lante que va. Tu hermano nos ha bendicen que quiere a todos bendiciones. Te amo y te quiero. Vamos a romper, vamos a aprender la vaina. ¡ metros! ¡Habrá ahí! ¡Habrá ahí! ¡Habrá ahí! ¡Gracias! 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 ¡Dicen Gallo! ¡Graci! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Eto! ¿Cómo tal llamándote gaga? ¡Gagagan es t c� began! ¡Soy solo! Soy yo solo, soy yo solo, soy yo solo, soy yo solo, es un super lugar para todos y para siempre. Oye, soy yo solo viejo acá, acá está, aprendido, apoteósico lo que va a pasar hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, aquí, aquí. Dicen. Siempre dicen. Siempre dicen. Un solo dicen. En la tierra tiene un solo dicen. Y en el cielo tiene un solo dicen. No hay manas. Bendiciones a todos. Y ahora con el gaga soy yo solo. Dicen el gallo. Ay mamá. Soy yo solo. No tengo que venir ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a mi primo, ni a nadie. Soy yo solo. Así llamó soy yo solo. Bendiciones. No, Dios más. No lo pas. No lo pas. No, no lo pas. No, no lo pas. No, no, no lo pas. No lo pas, no lo pas. No, no. Yo lo que yo, ay,기가. No lo pas. No lo pas, ay. No lo pas. No lo pas. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 de agua, yo te pido bendición conmigo, yo no voy a adquirir ni pesos ni pesos ni mil ni dos mil, ni miliones, yo acelerar el misterio para cubrir el misterio mío, bendición. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Chegámosla! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!